Hola, hola, ¿cómo están? Hoy continuamos con el Crash, como cada lunes. Claro que sí, el Cortex Strikes Back. La semana pasada nos pasamos la segunda zona, lo cual, pues está excelente. La verdad, tenemos todas las gemas, tanto de esta zona como de la primera zona, lo cual nos viene bien para ir encontrando todas las zonas secretas que hay dentro de los niveles. Así que, quédate bebé, dale me gusta a este video y comenta qué haría si tuvieses que salvar al mundo por segunda vez porque el mendigo Cortex no se cansa y no deja de joder. Vamos a darle. Uy, este es nivel de agüita, ¿ah? Miren, este se parece mucho al anterior. Aquí hay que brincar con cuidado. Lo primero que digo y lo primero que no hago. Y ahí estaba el checkpoint, oh, vale, gorro. No manches. Hoy otra vez me lleva a la fregada. Quítate, burra. Ya estuvo, ya estuvo. No puedo creer que me caí ahí un buen de veces. Pero bueno, lo importante es que ya estamos listos para pasar por aquí. ¡No! Miren, este también es contratiempo. Nos lo haremos al final. Ahorita hay que pasarnos esto de manera tranquila para que no tengamos tanto problema. Ya más o menos le agarré la onda a deslizarme y saltar. Todavía no lo domino al 100, pero ya más o menos la estoy dominando un poquito. Poquito a poquito, claro que sí. ¡Tete burra y tete burra! ¡Wap! Ahora para agarrar estas, miren. Hace falta muchas. Ah, no, ahí está, miren. ¡Uh! ¡Completo! ¡Excelente! ¡Veamos, Gross! Ahora, ¿qué quieren? Ah, es cortito. Es menos mal. He pirateado el ordenador de Cortex y he encontrado los planos de una versión mejorada del Cortex Vortex y una estación espacial sospechosa. No estoy segura, pero Cortex igual intenta. No me lo puedo creer. ¿Me está usando? Miren, ya casi vamos a la mitad. No puedo creer que me esté usando para sus fines malévolos. Era obvio, ¿no? Yo creo que nadie está sorprendido a estas alturas. Ese nivel está bien, hijo de su madre. ¡Quítate burra! Ese nivel está bien bonito. Seguramente aquí se necesite la gema amarilla, ¿no? Te digo que sí. Ahora vamos a bajar aquí en dos. ¡Wap! ¡Oh, hijo de su madre! ¿Cómo se agacha? Lo único que no me gusta de estas mendigas es que los nitros brincan. ¿Qué pedo? Ah, bueno, las cajas estas explotan al final, ¿no? Miren lo que bonito está. ¡Toma burra! Miren, aquí hay otra zona secreta. Vale, gorro. ¡Hijo de tu madre! ¡Toma, mendiga burra! Aquí está el final, miren. Vamos a regresar de este lado. Me faltan tres cajas nada más. Miren, aquí están las tres cajas. ¡Wap! Y aquí estaba el cristalito. ¡Excelente! ¡Vámonos, Crash! Con todas las cajas. Bear Down. Este, ahora sí lo vamos a ver. Porque la vez pasada solamente lo utilicé para ir a la zona secreta. Ya voy a tratar de conseguir todas las cajas, espero. Porque tampoco está tan fácil, ¿eh? ¡No! Checkpoint. Este lo tenemos que brincar. Uf, 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 uf. Es que de repente como que regresa la cámara a volar y te aleja de la caja que estés a punto de agarrar. Está un poquito extraño, pero pues es lo que hay. ¿Vas a lo brincamos? Sí. Aquí está el checkpoint, ¿no? Aquí está adelante. ¡Uf! Por lo menos ya llevamos todas las cajas. Ya de aquí para adelante. ¡No me jodas! Ni modo. Regresamos al checkpoint. Lo bueno es que ya tengo varias vidas. Me lleva la fregada otra vez. Me lleva la fregada otra vez. ¡Uf! Ahí está. ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya que se termine, ya que se termine. ¡Bup! Explotamos esas mendigas cajas. Y obtenemos... Diamantito, diamantito. Vamos, Crash. Aquí no salió cristal porque ya lo tenía. Miren, ahí está. ¿Esto qué será? No me jodas. ¡No! Hay una cochinada allá en el fondo, ¿no la vieron? Del lado derecho. No se ve. Está caminando, miren. No sé si pueda... No se puede. Pero miren, del lado izquierdo hay algo también. Tal vez pueda regresar después, ¿no? Ah, es una cochinada, sí. ¡Me lleva la fregada! ¡Toma, burra! ¡Oh! ¡Tiran fuego! ¡No! ¡Qué loco! Miren, aquí hay otra gema de estas. ¡No! ¡Me lleva la fregada! Como camina bien cagado. ¡Uh! Checkpoint. Y aquí está el cristalito. Excelente. De este lado probablemente hay algo. No, me voy a caer. A ver qué tal está el nivel secreto de aquí, ¿no? Este nivel está muy bonito, la verdad. ¡Es aquí mismo! Está muy perro. Miren qué bonito está este. Y la música también está muy padre. Yo creo que deberían ser todos los niveles así. Dentro del mismo nivel, tener la zona, pues, secreta, ¿no? La zona bonus. Porque eso de que te transporte a otro lado que no tiene nada que ver con el nivel, como que está un poquito raro. Buah. Buah. No sé cómo hice eso y sobreviví, pero, pues, bueno. Si nos hizo falta bastante, ¿eh? Unbearable. Aquí es otro de osito, ¿verdad? El oso gigante abre un pasadizo secreto. ¡Ah, caray! ¿Me persigue un oso? ¡No! Es la mamá de polar. ¡Quítate, burra! ¡Ay, córrele, córrele, córrele! El oso... ¡Ay, no! ¡Otra vez, no! ¡Se ríe! Si yo lo toco, ¿me mata? Oye, ¿no que abrías un pasadizo secreto? ¿O quién es? ¿O eres tú, miguito? Abre un pasadizo secreto. ¡Oh, no, mamá! ¡Pobrecito! O sea, ¿tengo que caer ahí? No, porque decía pasadizo. No decía... Yo me imagino que será esto, ¿no? Es pa' la madre. Ya veremos al ratón. La musiquitit. Tutu, tutu, tutu. Bop. 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 Faltan esas cuatro, pero esas explotan al final. Bueno, explotan aquí, de hecho. ¡Ay, con eso no! No manches. Oigan, ya no manchen. Cada vez está más cañón esto. ¡No me jodas! ¡No me...! ¡No, pero le di a la B otra vez! ¡Qué pedo! ¡Ah, no me lo creo! ¡Ah, uh! ¡Uh, excelente, excelente, excelente! No la cagues, no la cagues tú. ¡Checkpoint, checkpoint! ¡Ah! ¡No me lo estoy robando! ¡Él me está llevando a mí! ¡No me jodas! ¡No! Entonces, ¿cuál era el pasadizo? Sepa la madre. Lo veremos al rato. ¿Por aquí? Crass, amigo mío. ¡Ah! Ya estás que a la mitad. Pero habrás notado que se está poniendo difícil. ¡Ah! Los últimos diez cristales son los más difíciles de conseguir y... ¡Ja, ja, ja! Nuestros enemigos enviarán su mayor potencial para detenerte. ¿Hablaremos cuando completes la cámara de tiempo siguiente. Sí se está poniendo un poquito más complicado, pero no tanto como yo esperaba, ¿eh? Tiny, tiny... ¡Uh, uh! Tiny, ¿eh? ¿Cómo estás? Tiny, 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 tiny... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cagado está! No tengo idea de qué es lo que tengo que hacer. Sinceramente. ¿Tengo que hacer que se caiga o algo? ¡Hijo de tu madre! Bueno, así no. Tengo que esperar a que brinque, tal vez. ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! Tengo que brincar a las rojas para que él brinque ahí y se caiga, tal vez. Lo vamos a intentar en esta ocasión. ¡A huevo! ¡Se cayó el imbécil! ¡Toma eso, estúpido! ¿Vuelve a subir? Esto va a estar complicado, ¿eh? ¡Toma, idiota! ¡No, me cayó también! ¡Ah, sí se cayó! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Cállate, estúpido! Está muy cagado esto, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ándale, por idiota! ¡Toma la burra! ¡Toma la burra! ¡Tómala! ¡Por fin! ¡Por fin, joder! ¡Por fin! Perdí muchas vidas en este mendigo nivel. No lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero ya lo logramos. Vamos a guardar aquí. A ver, pues ya chequé. Y la gema amarilla la obtenemos en el contrarreloj. Hace rato salió un relojito abajo, un cronómetro. Y tenemos que obtenerla de esa manera. ¡Ay, caray! ¡No! ¡Vámonos! Perdón, perdón, perrojito, perdón, perrojito. ¡Vámonos! ¡Ya la agarré, ya la agarré! ¡Ya cállense! A ver, en este ya apareció la plataforma que vimos antes que nos da la gema. Miren, allá adelante está la gema que nos va a llevar a obtener la otra gema. La plataforma que vimos más adelante realmente es la que nos saca de aquí. Pues aquí hay que tener cuidado porque me lleva a la fregada. Pasa eso, pasa eso bastante. Miren, aquí está la gema. Quítate, burra. Quítate, bendiga, porquería. Si me muero aquí, la gema se va conmigo. Pero voy a ver si puedo mostrarles este nivel. Porque esta parte también está padre. ¿Cómo se nota que estoy nervioso, verdad? Nada más que aquí también hay mucha electrocución. Voy a tratar de no regarla tanto. ¡Uh, excelente! Miren, aquí está el final. Muy bien. Y terminamos. A ver, para este de Road to Ruin, ya apareció la plataforma que antes no se veía. Aquí, miren, aquí está. Y la gema estará más adelante. Si hay que brincar, sí, miren. Y es que el pedo es este, que ese méndigo cerdo te avienta varios troncos. Está complicado. Hijo de eso. Toma, méndiga, porquería. Creo que solamente te resbalas, ¿verdad? Sí, miren, te resbalas. Hay que tener cuidado con esto, entonces. Aquí está. ¡Uh! Vámonos, 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 vámonos. Si me muero, ya no pasa nada porque la gema ya es mía. Ya nada más es cuestión de terminar el nivel. Vámonos rápido, padre. Por lo menos terminé con dos vidas más. Y ahora hay que subir y hay que entrar en este nivel. Y les voy a mostrar en dónde te tienes que parar porque hay una plataforma. Y aquí la cosa es deshacernos de esta méndiga planta. Y en esta plataforma nos vamos a la máquina del tiempo. Y ahora sí regresamos aquí, que básicamente nos lleva a otra parte del nivel donde vamos a conseguir las cajas. Hay que tener cuidado porque hay un TNT por aquí. No sé dónde está y la verdad. Miren, ahí está el cerdo. ¡El cerdo te vi, puerco! Eso está cañón. ¡Hijo de su madre! No me lo estoy creyendo, no me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. ¡No manches! No me lo estoy creyendo, me volví a caer. ¡No manches! Ya había pasado. ¡No manches! A huevo. Pero no cantes victoria, no cantes victoria. Y aquí regresamos al inicio del nivel. Y ahora sí, hay que agarrar todo, joder. La neta sí me morí varias veces. Pero bueno, eso ya no va a estar en el video. Vámonos ya, joder, ya rápido. ¡Ay, ay, ay! No manches, ese méndigo nivel también me costó un buen de trabajo. Ya nada más falta este. Sí es donde está el puente de madera. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Agarramos esto y nos aventamos aquí. Pero este nivel está bien cañón. Hay varios cazadores de estos. No solo es que haya cazadores de esos, sino que encima hay unas zonas bien cañonas. Pero por lo menos aquí ya tenemos esto, ¿no? Aquí hay que romper esto. Aquí salen unos changuitos. Unos topitos. Y todavía me falta otra parte más complicada. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. ¡Uh! Lo completamos, joder. Me hicieron falta dos cajas. No me lo estoy creyendo. ¿En dónde me hicieron falta dos cajas? Ah, caray. ¿Qué acaba de suceder? Esto no me lo subió. Vamos a guardar, vamos a guardar. Pues sí me hicieron falta cajas, así que tengo que completarlo otra vez. No me lo puedo creer. Las dos cajas que me hicieron falta antes están aquí. Y encima perdí varias vidas por esto. Listo. 57%. Vamos bastante bien. No tengo idea de qué vaya a haber aquí. Pero pues bueno, eso lo descubriremos en la siguiente. Eso será todo por hoy. Muchas, muchas gracias por ver. Muchas gracias por acompañarme. Otro ratito, como siempre. Y adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!